Imagínense, mire, vacío, ve nada, pero en una gota. El servicio de agua potable ha presentado severas deficiencias en la zona norte de Uslután. En Santiago de María, habitantes denuncian la falta del vital líquido por más de cinco días. Esto sin previo aviso de las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Hacerles el llamado, ¿verdad?, de que por favor denme una pequeña explicación de lo que está pasando, porque ya, como dice usted, son seis días ya. La problemática mantiene preocupada a la población, que la utiliza para sus labores cotidianas, que no han podido solventar por la carencia. En todas formas nos han afectado, porque acuérdense que sin el agua es como que no tengamos comida. ¿Por ejemplo, cerveza? No se puede, no se puede, porque tiene que necesitar el agua siempre. ¿Tiene que comprar agua? Hay que comprarla. En marzo de 2018, las oficinas de la Autónoma fueron cerradas en el municipio, y en casos como este, a los usuarios se les dificulta la emisión de denuncias. Es complicado porque no podemos estar viajando hasta allá, ¿verdad?, para poner una queja. Por eso era necesario la oficina aquí, pero como ni modo la cerraron, o hay que hacerlo por teléfono o hay que viajar hasta Usuluta. A la situación se suman otras ciudades como Berlín, Alegría y Tecapán, donde también han pedido a los encargados trabajar para tener el vital líquido nuevamente en sus casas. Este es su reporte de Televisión Santiago, Gloria Carranza, Telenoticias 21.